Sí, en principio hoy a partir de las 16 horas vamos a estar acompañando la señalización en ruta en la Quinta de los Méndez y en la Huerta específicamente. Es hora 16, a partir de las 18 horas hasta las 19, el Festival de Bandas que se va a desarrollar en la Glorieta del Centro. Están obviamente todos y todas más que invitadas, considerando que el clima va a cambiar y va a mejorar, como dicen los pronósticos. Ahí está la representación de Flor de Murga, la Huachafita, va a cerrar Arbolito, me parece que es un lindo espacio de alguna manera donde nos podemos encontrar todos y todas de cara a este juicio tan importante que estuvimos esperando tanto tiempo y que se va a iniciar mañana, viernes 25. Y en paralelo a eso, mañana a partir de las 9 y media de la mañana, el inicio del juicio para aquellos inquietos que no viajen en Mar del Plata, como todos sabemos que se desarrolla en Mar del Plata, lo vamos a estar retransmitiendo desde el aula magna de nuestra universidad, de la UNICEN, en Pinto 399, entre Pinto y Chacabuco. Es acercarse hasta las 9 y media, eso fue un acuerdo entre el Tribunal, Fiscalía y la Universidad y la Secretaría de Derechos Humanos que nos pone, la provincia nos pone a disposición la retransmisión, es acercarse como decía las 9 y media a la institución, a Pinto y Chacabuco, acreditarse instantáneamente y tener la posibilidad de acceder a este juicio tan importante para todos y todas los de la región.